¡Gracias! 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 ¡Las personas con discapacidad estamos con ustedes, doctora! ¡Gracias! 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 ¡La queremos mucho! ¡Los jóvenes estamos con ustedes! ¡Los jóvenes estamos con ustedes! ¡Los jóvenes estamos con ustedes! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Presidente! 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 ¡Ja, gracias! ¡Gracias, amigas, estás contigo! ¡Lania, amigas, estás, está contigo! ¡Gracias, amigas, estás, está contigo! ¡Presidente! ¡Más atrás! 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 Hay gente que quiere dar una propuesta buena y... ...verdad? ¡Sí! ¡Más atrás! ¡No te deslacías, maestro! ¡Más atrás! 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 ¡Les van a pachurrar los pies! ... ... ... ¡Saca de vuelta! ¡Saca de vuelta! ¡Saca de vuelta! ... ¡Ságanse para atrás! ¡No se empujen! ... ... ... ... ... ... No se empujen, se van a lastimar. ¡Den permiso! ¡Háganse para atrás! Háganse para acá. ¡Vamos a hacerlas hacia atrás, por favor! ¡Vamos a hacerlas hacia atrás! ¡No me tienen que salir! ¡No me tienen que salir, coño! ¡Dejen que salir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!